Existe una serie de hábitos y comportamientos en nuestro diario vivir que lejos de aportar están robando nuestra energía. Sin darnos cuenta, nos estamos arruinando. Así que presta atención, puedes estar gastando tu energía con prácticas que nada aportan a tu bienestar. Número uno, el peso de las quejas. Muchas personas han convertido en hábito el hecho de quejarse por prácticamente todo, llegando a caer de manera inconsciente en una interminable cadena, buscándole la quinta pata hasta el gato. Dos, la desorganización. El caos en tu hogar te obligará a invertir mucho tiempo buscando aquello que deseas localizar y por otro lado, tu cerebro permanecerá en un estado de incertidumbre todo el tiempo. Tres, preocuparse sin motivo. Adelantarse a los acontecimientos solo añade estrés y ansiedad completamente innecesarios. Cuatro, acumular tareas. Aplazar tareas pendientes y acordarnos de que tenemos esos quehaceres en cola es más agotador para nuestro organismo que decidirse y ponerse manos a la obra. Y quinto, guardar rencor. Los sentimientos de rencor y odio consumen nuestra energía lenta pero incansablemente. De hecho, si no nos liberamos de ellos, con los años pueden acabar desencadenando enfermedades, pues no debemos olvidar lo importante que es la salud mental. Así que deja de preocuparte y quejarte todo el tiempo. Organiza tu entorno y no acumules tareas, pero sobre todo, perdona y olvida. Libera tu mente, aliméntate bien, haz ejercicio.